bueno casi, buenos días chapiñones volvemos al canal y volvemos con las tiras de dedito ya en la desesperada que la moja ha inventado meterse por aquí por medio la parte de la familia no está suscrito no está suscrito al canal vete para acá pues vamos a hacer unas tiraditas hemos hecho las tuyas pero si que me quedan mis últimas oportunidades las mías han sido la leche me han salido unas cosas hay que ver el otro vídeo nos quedan 23 horas y 6 minutos y se nos va Manolito tú si le vas a tirar a Manolito porque ya tienes escaramillo tienes 11 tengo 11 y tengo tengo aquí guardado brillitos de estos vale que me lo voy a gastar voy a intentar ahí a todos por todas así que ¿qué vas a hacer? tengo una pregunta perdón señor Manolito ¿qué vas a hacer? ¿vas a tirar primero la de 10 y luego una o vas a tirar primero una y luego la de 10? voy a darle a la de 10 y vamos a ver ¿y luego una? yo tú la última vez no me funcionó muy bien pero lo voy a intentar al árbol no vayas no es un sitio muy bonito pero no ha hecho nada tenemos a las hombres de la Conte Geo para que me ayude claro es que no lo he pensado bien ¿y qué? que Ito no se va a venir a Conte Geo ¿no es de Geo? sí pero se va a venir a su aquí a la aldea que es su ciudad natal ¿o qué? no ¿a dónde va? por lo menos aquí a Inazuma ¿por qué? porque Ito es de Inazuma Ito es de Inazuma ok nos vamos a venir por aquí y estamos dentro de Inazuma allí con el castillo de fondo oh tiradita ¿desde ahí? desde aquí es un bonito escenario es un bonito escenario vamos a ver bonito escenario así que Ito vente conmiguito ¿quieres tirar primero uno? primero uno me ha sorprendido primero uno venga dale vamos Ito hasta que si viene en este vamos Ito vamos Ito lo tengo asegurado lo tienes asegurado lo que yo no sé cuánto no lo vamos a mirar no hace falta que me lo voy a mirar no tengo muy poco piti y me cayó a que ching hace muy poco eso es verdad pero siempre puedes siempre puedes tener suerte por supuesto Ito Manolito vente conmiguito chiquitito chiquitito no, no, chiquitito es súper grande grandecito vamos Ito vamos Ito vamos Ito 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 es una otra cosa porfa y así guardamos no sé un gorou mismo porfa un gorou estamos no 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 échalelo brilli vamos Ito Tienes pa' 10 si vale no dice que no ah porque esto es lo brilli vale esto es lo que está la genesis y ahora me dice que compre no 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 aquí se llama ¿Delfine? se llama Delfinito tengo que irte haciendo entonces de uno en uno de uno en uno vamos Ito vamos Manolito vamos Manolito vamos vamos uy casi casi invocamos la suerte legendaria no quiero la flauta la tengo repetida vamos Ito vamos Ito vamos Ito no he querido vamos Ito no quiere Ito vente conmiguito conmiguito vamos Ito no quiere no quiere macho no de verdad ay espera vamos seguro que quieres seguir quedándote ahí no prefieres irte para otro lado yo que sé atraigamos atraigamos vamos Ito vamos Ito vamos Ito no quiere no quiere me está haciendo difícil vamos ¿a dónde te va? ve ve a veces cambia de sitio ¿dónde va? mira aquí yo creo que aquí donde el evento ¿a dónde el evento? donde el evento está Ito ¿en serio? creo que sí ahí busca encuentra encuentra Ito ¿tú no estabas aquí? yo no tengo ni idea no le veo es que antes estaba aquí espérate si vienes aquí te invito oh ramen vamos Ito que te invito a ramen yo quiero ramen vamos Ito que te invito a ramen vamos vamos Ito vamos Ito vamos Ito no quiere tampoco que le invite a ramen cuantas quedan cuantas quedan cuantas quedan y a dividir la cosa en agua y no queda mucho más que este y otro abogito la mojito mente conmigo y todo quiere esto está siendo una decisión desde el agua en la última me pinta tierra el otro lado no está haciendo a ver que está ocupando su sitio qué vas a quitar el equipo para dejarle el huequito si yo creo que tienes que pinchar en ella tienes que volver a pinchar en ella y le das a algún lado de quitar no a cambiar eso ahí está vamos a irte dejado de dejar huequito y quito y todo vamos aquí está todo echado ya no hay más ni más tú puedes hito tú puedes venirte conmigo tú puedes venirte conmigo no puede venirte conmigo hito vamos hito no querido tercera vez tercera vez que perdemos pasa si no hay más que no que se pudo es que tenemos la última en serio vale a veces el universo actúa vale eso es mucha responsabilidad es como tirar el último penalti bueno vamos hito 20 20 20 20 y nada de mí se ha intentado te animas se ha intentado hemos echado toda la energía que hemos podido lo he intentado todo por ti tú no te has querido venir pues nada hijo que te diga a la cuarta será la vencida lo intentaremos no lo sé no hemos tenido la suerte legendaria no le hemos llamado pero bueno que se va a hacer así que nos vamos a despedir desdito para arriba desdito para abajo comentar si os apetece y quedao con mi suerte legendaria porque yo creo que alguien se la está llevando porque últimamente los últimos tiros no han sido muy sobre todo pero todo lo que tiene gachapo así que sin más suscribiros si os apetece y bienvenidos a mi canal chao